¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un video más del canal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fitalidad! Tenemos mi 790, la versión que inauguró los motores bicilíndricos en paralelo de la marca y tenemos la renovada 890R que es una moto pensada para un propósito más de pista, es una motocicleta con un sentido más deportivo y que sin duda te puede causar más emociones todavía que esta 790. Sin embargo, el día de hoy vamos a comparar un poquito las diferencias y que tú sepas más que nada si estás pensando en comprar a lo mejor una 790 de segunda mano, que sepas las posibilidades que hay con la 890 o si bien tienes la 790 y quieres dar el brinco, crees que es prudente cambiar a la 890R, pues tengas en cuenta esta situación. Amigos, primero que nada empezamos por lo más evidente que tienen estas dos motos que son los motores, estamos delante del mismo motor en cuanto a ingeniería, es un LC8C, pero en el caso de la 890R elevado a los 890 centímetros cúbicos y por el lado de la 790 pues se queda en los 799 centímetros cúbicos, son aproximadamente 91 centímetros cúbicos de diferencia. Ambas son motos que entregan cifras por arriba de los 100 caballos, obviamente hay una diferencia ahí un poco palpable, pues la 790 tiene 105 y por ejemplo la 890R ya está rondando los 120 caballos. ¿Se siente? Probablemente se sienta un poco, quizá en el despegue no se siente tanto, pero créanme que cuando el motor va desarrollando potencia se nota en la parte alta, sobre todo arriba de las 7000 vueltas se siente esos 15 caballos de diferencia que trae la 890R. En cuanto a despegue, las asistencias ayudan mucho de serie a la 790 y ¿por qué lo remarco? Porque en la 790 hay muchas asistencias que vienen de serie que lamentablemente se tienen que pagar en la 890R. No referimos al quickshifter, al anti-wheelie, a varias cosas que trae esta moto como apartado electrónico de serie que tienes que pagar por una diferencia de precio en la 890R. Es algo que a mí personalmente no me parece justo y no me parece justo porque prácticamente es algo que no les cuesta nada incluir en las motos de serie porque ya traen todos los sistemas preparados para ello, solamente lo que se tiene que hacer para activarlo es meter un escáner y dar de alta ese Tech Pack o Track Pack, depende de lo que tú busques. Y prácticamente esa es la diferencia electrónica. En cuanto a lo demás, bueno, ambas tienen las mismas asistencias en cuanto ABS y control de tracción. Ambas tienen control de tracción en curva, ABS en curva, que son electrónicas que están bien estandarizadas en los modelos de alto cilindraje de hoy en día, que sabemos que una moto ya por encima de cierto valor lo debe de traer y estas motos que rondan más o menos los 200 mil pesos ya los traen de serie, bueno, me parece una buena opción con esa centralita IMU que además de ver la inclinación de la moto va registrando diferentes interacciones que tú tienes con la motocicleta para que los sistemas de seguridad electrónicos actúen de forma precisa. En la 890R, como lo sabemos, el enfoque de la moto es algo más deportivo, por algo la R que trae y optaron nuestros amigos de KTM en esta ocasión por discos delanteros de mayor diámetro, estamos hablando de discos de 320 milímetros en comparación de los de 300 milímetros de la KTM Duke 790 y también cambian el sistema de frenado. En el caso, por ejemplo, de la 790 estábamos optando que aunque diga ahí KTM, son unas pinzas de la marca española J-Juan, todo el sistema de frenos es J-Juan, tanto pinzas, bomba, palanca de frenos es de la marca J-Juan. Por el lado de la 890R se confía todo a Brembo, una marca que ya lo sabemos está bien estandarizada en todo lo que se refiere a motociclismo y automovilismo de velocidad y en ese caso también optan por una bomba de frenos de la marca Brembo, obviamente es más solvente con discos más grandes y con mejores pastillas de freno en la 890R. También cambia la pinza trasera, en este caso también es J-Juan y en la parte trasera también se opta por Brembo en la 890R. La diferencia ya sobre la marcha no es tan notoria, quizá cuando ya la exiges más en circuito que es el enfoque de esa moto, vas a notar esa diferencia. Sin embargo, en el día a día va a ser un poco difícil que notes esa diferencia. Ahora amigos, otra de las cosas bien importantes que les debo decir es que pese a que parecen motos muy idénticas, el manejo de cada una es bien diferente. Se siente desde que te subes a la moto, la altura del manillar de aquella moto es más bajo, pero sobre todo me ha llamado la atención que está puesta la suspensión más a punto para ir más arriba de la moto en la 890R, mientras que la 790 la siento algo más chaparra. Y eso también se siente en la altura de que yo llego al piso, en esta llego con media planta del pie al suelo y en esa apenas llego con las puntas. Se sienta la diferencia de esos milímetros, es muy palpable y en cuanto a manejo también se deja notar. Debo decir que hay una actualización de suspensiones. En esta moto tenemos unas WP sin ajuste, vienen selladas, no vienen ningún tipo de reglaje, ni por la parte delantera ni por la parte trasera, bueno por la parte trasera del típico reglaje en precarga, pero nada más. Y en el caso de la 890R tenemos un reglaje que consta de clics, no es suspensión electrónica, sabemos que eso lo guardan para motos de mayor cilindraje, pero es una suspensión ajustable, es una WP en su modelo Apex, por lo cual tiene ajustes de clics en diferentes regulaciones y obviamente hay una diferencia palpable en cuanto a la sensación cuando tú regulas la suspensión, si quieres un manejo con más confort lo puedes hacer, si quieres un manejo más deportivo en circuito lo puedes hacer de muy fácil manera. Igualmente para la parte trasera el monoshock cambia completamente, igualmente es una actualización a la WP Apex en comparación a la suspensión normal WP que trae la 790 y eso, si resumimos la altura de manejo, la postura de manejo y la suspensión, eso te proporciona un manejo completamente diferente. Ahora, ¿cómo se ve todo eso ya puesto a punto? La verdad las dos motos son una maravilla, me encantan las dos. La diferencia de manejo es un poquito palpable y algo que comentábamos muy brevemente es que quizá en video no se llegue a apreciar, pero lo que respecta al sonido de los escapes suenan diferente, aunque es el mismo sonido, está en un diferente número de decibeles realmente. La 790 curiosamente suena un poquito más que la 890R, esto yo lo atribuyo a que esta motocicleta cumplía las normativas de contaminantes Euro 4, mientras que la 890R ya cumple la normativa de contaminantes Euro 5. Ahorita si tú quieres conseguir una de estas nuevas, lamento decirte que ni la 790 ni la 890R la encuentras en la agencia, porque son modelos que no sé por qué KTM no ha traído todavía, no ha renovado, inclusive de esta ya llegó la 890 en versión normal, no R, que es una combinación entre estas dos, no ha llegado y la 890R sigue sin llegar, se vendió el año pasado y desde ahí no la hemos vuelto a ver en ningún lado, no sé por qué, no sé si llegó solamente como una edición limitada, pero si tú quieres conseguir una 890R te deseo mucha suerte, porque es muy complicado encontrarlas inclusive de segunda mano, porque rara es la gente que vende ese modelo. A resumidas cuentas les puedo decir que si estás optando por una de estas dos y a lo mejor vienes de una 390 o cualquier otro tipo de moto y quieres pasarte a una Duke 790 o 890, que tengas en cuenta que las dos son muy divertidas, va a ser un poco difícil que en un manejo urbano normal sientas la diferencia entre dos en cuanto a potencia, si se siente un poco en cuanto a manejo por el tipo de suspensión, pero realmente es muy poca la diferencia, si quieres un nivel divertido para llevarlo creo que la 790 es muy muy suficiente porque tiene un toque muy bien conseguido en cuanto a deportividad y uso urbano. En el caso de la 890R, creo que puede ser una opción si estás buscando una moto con aspiraciones más deportivas, si tus gustos está meterte a circuito o hacer una conducción meramente deportiva, creo que esta 890R es una excelente opción. Así que sin más amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video, soy Carlos de JRMotoReview y si tienen alguna otra sugerencia para otro video, lo pueden dejar aquí en los comentarios. Nos vemos hasta un próximo video, adiós. ¡Gracias!